¿Quién nos va a comentar con respecto a la forma y lo que está haciendo Cablevisión del Atlántico cuando va también en una transformación de lo análogo a lo digital? Cuéntenos, Peyton. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Kaydi Díaz, soy representante de la oficina de San Juan Pueblo. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el servicio de las cajas digitales y lo de la fibra óptica. Nosotros como empresa estamos haciendo un cambio ya que lo analógico va a haber un apagón analógico y estamos haciendo un cambio a cajas digitales. Algunos paquetes son de la instalación es de mil lempiras, solo lo que es internet y 550 la mensualidad. Ya si usted quiere adquirir un paquete de cajas digitales con internet, cancelaría la instalación 500 lempiras y su mensualidad sería de 760 la mensualidad. Es importante Kaydi poderle comunicar a la población que una vez que se acabe esto análogo solo va a poder optar a lo digital. Incluso ya se está haciendo y la gente hay veces que quiere solo cable, pero tiene que optar. Adquirir un paquete así es desde la caja digital con su internet. Esto le brinda un mayor servicio a la gente porque aprovecha los dos servicios y con menos pago. Así es, es un gran cambio la verdad porque algunas personas solo piden lo que es el servicio de cable, pero la verdad es un gran cambio para la gente que dice que es muy caro, que esto, que no nos da lo económico. Y se entiende, pero para eso son nuestros paquetes. Inclusive también otra cosa, si la persona es cliente de cable visión con estos paquetes o estos servicios, ¿a qué más tiene beneficios esta persona? Bueno, tiene sus beneficios, verdad, ya que puede solicitar su préstamo siendo un cliente puntual de CBA, ya que tenga seis meses en delante, tiene que tener su cédula, RTN y su casa propia. O sea que al convertirse en un cliente puede optar a préstamos dentro de la empresa CBA, se dan préstamos. Así es. ¿Y qué otro beneficio? También está lo que es Nexus, que son teléfonos para hacer pagos. Ese es uno de los beneficios también de nuestra empresa. Gracias.